¡Suscríbete al canal! Por cierto, ya se le ha visto hoy junto al resto de compañeros, sigue la evolución y esa sigue siendo buena, pero sobre todo pendientes de un nombre propio, el de Iván Salvador. Se venía especulando en los últimos días con la salida del jugador que llegó procedente del Valencia y de eso hoy ha hablado el presidente. El presidente que comparecía ante los medios de comunicación para establecer y firmar un convenio de colaboración entre su principal patrocinador, Cuatro Rayas y el club. Bueno, pues antes de abordar ese otro tema más social, de patrocinio, ha hablado también de lo deportivo y el nombre propio del día es Iván Salvador. Se marcha cedido hasta final de temporada, no hay opción de compra a Lucam Murcia, jugará por lo tanto en la condomina hasta final de campaña. Por cierto, hay cláusula de miedo, no podrá jugar este mes próximo de febrero ante el Real Valladolid. Creo que es la opción mejor para el jugador, creo que es la opción mejor para nosotros, para que tenga una progresión y una adaptación a la Liga Española, con lo cual pensamos que debería quedarse por aquí. Aunque en contra de mi voluntad es bastante probable que lleve cláusula del miedo, pero me obligan mi entrenador y mi director deportivo. Nosotros estamos ahí con una operación que pensamos que puede llegar a cerrarse. Si no se hace, el resto de las operaciones que estamos planteando, pensamos que no mejoran lo que tenemos y sobre todo cerramos el camino a alguien del B. Y todas estas declaraciones, como decimos, en la firma del convenio con el principal patrocinador, con Cuatro Rayas, que vuelve a colaborar con el Real Valladolid y lo hace de forma decidida para las tres próximas temporadas. Los responsables de Cuatro Rayas y los del Real Valladolid lo firmaban ahí, donde hay que firmarlo. Una buena botella de Cuatro Rayas. Por cierto, les decía que ya este mes sabemos que el Real Valladolid se va a tener que medir a Lucán a Murcia, con lo cual no podrá jugar Iván Salvador por esa cláusula de miedo. Pero esta misma mañana la Liga de Fútbol Profesional ha completado el mes de febrero, que queda, por lo tanto, de esta manera. Arranca el domingo día 5, lo hace con ese partido Girona-Real Valladolid, que se va a jugar en Montilivi. El domingo 12 el Real Valladolid regresa para medirse al Club Deportivo Tenerife. El sábado 18, como decíamos, jugará Ucán-Murcia en la condomina recibiendo al Real Valladolid. No va a jugar Iván Salvador para cerrar el mes. Este es el horario que acabamos de conocer esta misma mañana en el José Zorrilla, en el partido que va a medir al Real Valladolid con el Club Deportivo Lugo. Bueno, pues mes de febrero completo, en cuanto a horario se refiere, se va a medir a equipos de la parte alta, como Girona, o como ahora mismo Club Deportivo Tenerife, equipos de la parte más fría, más gérida, como Ucán-Murcia. Ese es el calendario para el Real Valladolid. Y ayer les hablábamos en la presentación del nuevo fichaje del conjunto Vallisoletano, hablo de baloncesto, de la, no sé si plaga, pero sí problemática en cuanto a las lesiones, se refiere para el comercial USA. Hoy incidimos un poquito más en ello. Parece que las lesiones se han convertido en un compañero de viaje del comercial USA Valladolid. Tras los problemas físicos de Davichu y Sergio de la Fuente la pasada temporada, la enfermería del equipo Vallisoletano no deja de recibir a nuevos integrantes. Tony Izquierdo fue el primero de una lista que, esperemos, no siga aumentando. Tras una rotura en el menisco, el jugador se vio obligado a alejarse del terreno de juego por una temporada. El ala pivop Dani Astilleros fue el siguiente tras sufrir un esguince en el tobillo mientras ejercitaba con sus compañeros. Ahora Miguel González y Boubacar Sidibe completan la lista negra del equipo Vallisoletano. El canterano fue sometido a una operación el jueves pasado y será, al menos, baja para el partido del fin de semana. Es una lesión que arrastra desde hace ya varios años. Vamos a ver el tiempo que determina su recuperación, porque eso no es solamente un tema médico, sino también es un tema personal del jugador, la capacidad de jugar con miedo, de jugar con dolor y, bueno, pues colocarse una máscara y salir a jugar. Más grave parece la lesión del pivop Sidibe, que según su técnico... Se ha reventado el pie, así de claro, aún sin saber el alcance real de la lesión, porque estamos con todo el protocolo médico de hacerle las pruebas pertinentes, pero todo apunta que es una lesión seria, es una lesión fea y es una lesión grave. Con todo ello, el equipo viajará a Zamora el próximo sábado e intentará, por todos los medios, sumar una nueva victoria fuera de casa. Les hablo de ciclismo porque estamos muy pendientes de lo que hagan algunos de los nuestros, como Óscar Puyol o su hermana, Ana, con la que hemos estado. Solemos emplear un refrán castellano, de casta le viene al galgo, para referirnos a una persona que ha heredado una cualidad concreta de sus progenitores. En Valladolid, el apellido Puyol es sinónimo de ciclismo y a sus 26 años, Ana Puyol ha cumplido el sueño de convertirse en ciclista profesional gracias a la oferta del Vizcaya Durango. En España solo hay dos equipos profesionales y poder formar parte de uno de ellos es algo muy especial. Hasta ahora había tenido apariciones esporádicas en el ciclismo de competición. Destacó en categorías inferiores, pero decidió dejar las carreras y utilizar la bicicleta solo para disfrutar. Desde pequeña estuve corriendo en la Escuela de Laguna, pero luego ya llega juvenil y decidí dejarlo y ponerme a trabajar. Sin embargo, el gusanillo volvió a picarle y aunque al principio no se lo tomaron muy en serio, finalmente su padre y su hermano la animaron y Ana decidió dar el paso para intentar demostrarse que podía llegar a ser alguien en este deporte. Empecé así de broma, que voy a volver, que voy a volver y mi hermano y mi padre me decían anda, anda, tú sale en bici pero olvídate y al final por orgullo decidí volver. Su progresión ha sido tal que estas Navidades recibió la llamada del Vizcaya Durango, que no solo es el más longevo de los equipos vascos desde que se inscribió en la UCI en 2004. Por sus filas, además, han pasado campeonas como Joanes Omarriba, Ana Sanchís, Leire Olaverría, Ana Ramírez o Lourdes Ollarbide, entre otras. Para llegar a ese nivel, Ana Puyol entrena siguiendo el plan semanal que le envían desde su equipo y pronto conocerá el calendario de competición. Hablando de competiciones, hoy uno de los nuestros, el Fundación Grupo Norte, disputa partido aplazado en su día. A partir de las 7 de la tarde, en el Polideportivo Ariz Navarra, en Vitoria, se mide a la Fundación Vital Azucenaga. Como digo, partido aplazado de la décima jornada, hoy a las 7 de la tarde. Pues mucha suerte para los valles sueltanos. Nada más, con ello nos vamos. A las 9 y 20 llega Manolo Centeno con el resto de la información deportiva de esta jornada de miércoles. Adiós.